¿Cuánto piensa una variante durante un partido? Depende, a veces aparece enseguida y a veces cambia cuatro veces de aparecer, pero si no estoy seguro no lo hago. ¿Demora usted? Sí, a veces sí. Hay veces que no. ¿Pero para elegir bien? Sí, esa es la intención. Tampoco me lo asegura. Lo que estoy seguro es que no cambio para ver lo que pasa. O para que no digan que no hago los cambios. ¿A veces no es necesario hacer tampoco? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque depende si los jugadores están también físicamente, están claros. No hay por qué hacer cambios. ¿Algún jugador con capacidades futbolísticas uruguayo pudo haber quedado en este periodo, en estos diez años, fuera de la selección por no tener los lineamientos de conducta apropiados? ¿Un elegible, por ejemplo? No. 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 No se me ocurre. No se me ocurre. Nosotros, dentro del perfil de un futbolista, vemos la globalidad con todas las informaciones que... Se aceptan defectos también en la selección. Pero ni que hablar. Ni que hablar. Y aparte hay mucho de circunstancial en esto. Pero no hemos pasado por una circunstancia como esa. ¿Y cuánto más se puede ampliar el espectro de futbolistas en la selección? Usted dijo que son los que están. No. Ojalá puedan seguir viniendo. Inclusive hay algunos que están ahí, en el borde, que han venido y todo. Pero es cuestión de tiempo, de que jueguen partidos, de que se encaminen en un equipo. Esas son las únicas cosas que pueden faltar. Y después, la apertura del espectro en términos absolutos, eso sí que es una utopía en un país de 3 millones de habitantes.